Filtran los nombres de los cuatro finalistas de Masterchef Colombia 2023. En las últimas horas, se reveló que la producción ya tendría el nombre de los participantes que llegarán a la gran final. Masterchef Celebrity se ha convertido en uno de los realities favoritos de la televisión colombiana. Esta nueva edición contó con la participación de varios actores, influenciadores, comediantes, entre otros, que deben mostrar sus habilidades culinarias. Estoy absolutamente dichosa, para mí es un premio. Este programa es conducido por Claudia Bahamón y calificado por los chefs Jorge Roche, Nicolás de Subiría y Christopher Carpentier. En las redes sociales, los televidentes e internautas suelen comentar las diferentes situaciones que pasan en cada capítulo. Además, revelan cuáles son sus favoritos para que ganen el concurso de cocina. Aunque todavía quedan varios participantes en el programa, en Instagram salieron a la luz los nombres de quienes serían los cuatro finalistas de esta edición. El encargado de filtrar esta información fue el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien también suele ser llamado la Biblia de la televisión colombiana. A través de un video, reveló algunas primicias de esta producción. Los cuatro finalistas de este reality. Luego, el periodista mencionó el nombre de la primera finalista. Seguido a esto, reveló que la segunda finalista será la actriz cubana Daniela Tapia. Según el periodista, otra mujer llegará a la final y se trata de la actriz venezolana Marianela González, mejor conocida como Nela González. Por último, contó que entre el grupo de finalistas estaría el humorista Adrián Parada. Vale la pena mencionar que las declaraciones del periodista son solo suposiciones, pues faltan varias semanas para conocer a los participantes que llegarán a la final. Asimismo, para que no se filtre el ganador, la producción graba cuatro finales diferentes, y se revela el nombre del ganador hasta cuando se transmite el último capítulo. Cada vez está más cerca de descubrirse quién será el ganador de este concurso. A medida que la competencia avanza, los chefs han decidido quiénes son los diez finalistas del programa. Estos son, Carolina Acevedo, Zulma Rey, Natalia Sanín, Nela González, Daniela Tapia, Diego Sáenz, Marta Isabel Bolaños, Adrián Parada, Juan Pablo Barragán y El Negrito. Y bueno familia, hemos llegado al final. ¿Quién es tu participante favorito? Escríbelo en la cajita de comentarios, dale me gusta a este video, y compártelo con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima.